El general de brigada Ricardo Martínez Perea, sentenciado a 15 años de prisión, fue trasladado al penal de las Islas Marías. Estuvo 40 años en el ejército, fue detenido en 2001, era comandante de un regimiento de caballería motorizada en Nuevo León, y pues ahora ya lo llevan para archivarlo prácticamente, ¿no? Mantenerlo muy lejos. Y a propósito, los abogados de los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawey y Rubén Pérez Ramírez, interpusieron una demanda de amparo preparada con anticipación en contra del auto de formal prisión que ratificaron el pasado miércoles, un tribunal. Bueno, ahora estamos esperando que se hable de las pruebas, de los comprobantes, de alguna manera que certifique que efectivamente son delincuentes. Las pruebas siguen siendo nada más las declaraciones de oídas, del grande, de la Barbie y de Jennifer. Jennifer, testigo protegido, los otros dos narcotraficantes. Pero el grande y la Barbie se desdijeron de Jennifer, no se sabe nada. Entonces, los abogados de los generales están muy optimistas y muy contentos por la consignación, porque esto tiene que obligar al juez a conocer las pruebas. Y no sólo eso, sino a conocer la negativa de las autoridades para recibir las pruebas de los acusados, a los que no se les permitió. Pero siempre hemos dicho aquí que sería muy peligroso acusar de oídas a alguien, sobre todo militares de alto rango. De manera que es muy difícil que sea nada más así, hombre. Mira, los testigos colaboradores, ambos presos en los Estados Unidos, aseguran que los militares se confabulaban para interceder o prestar a los Beltrán Leiva la protección necesaria para recibir aviones cargados con cocaína en Cancún, Toluca y Cuernavaca. Así que ve tú a saber, total, que yo creo que ya no falta mucho para que se alegue con pruebas. Los pernos de la burra en la mano. Que se acabe esta especie de círculo vicioso, de que hay pruebas de un testigo protegido. ¿Cuáles son? No se puede porque son tan protegidas. Es un círculo vicioso. No, porque, mira, hay varias razones. Una de ellas podría ser que faltan otros elementos por ser detenidos y que participaron en las mismas acciones. Entonces, tal vez tengan más datos, más fuertes, más precisos para ir a un juicio, pero pues que los lleven de inmediato, ya que no la hagan cansada para nosotros, los informadores aquí en este país.